Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy gente y en este caso vamos a ver las mejores combinaciones de armas tanto para DPS como para tanque como para support, así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno gente en primer lugar comentaros que las plantillas estas os las dejaré por el discord vale que lo tendréis aquí en un comentario fijado la verdad que me ha llevado un buen ratete hacerlas así que pues también las compartiré por allí por si alguien les quiere echar un ojo o descargarlas Tema de composiciones, tema de combinaciones vale, de armas, builds, la verdad que es la pregunta que yo creo que más he recibido en estos días atrás en directo así que ya era hora de hacer un vídeo explicando cuáles son las más óptimas, cuáles son las mejores que podemos montar para el meta actual que tenemos Comenzamos con las builds de DPS y en este caso con el apartado de la resonancia de ataque vale que al equipar dos armas DPS activaremos con un daño aumentado del 10% y muy importante ya que al jugar en grupo tendremos un 40% de daño adicional En primer lugar tenemos Nemesis, King y Samir, lógicamente con esta resonancia de DPS ya que tenemos las armas de King y Samir para activarla Además activaríamos la resonancia de Bolt que viene gracias al personaje Nemesis lo cual también va a aumentar mucho más nuestro daño de Samir Samir y King en conjunto tienen un daño zonal brutal y gracias a que tenemos a King en el equipo que tiene una ruptura de escudos, una destrucción de escudos muy alta Podremos hacer contenido fácilmente tanto en solitario como en grupo, además contamos con Nemesis que también va a apoyar a este daño y encima nos va a dar un sustain muy interesante de curaciones Sin ninguna duda una de las mejores combinaciones de daño actuales en el juego Pasamos a la segunda donde tenemos King, Samir y Tsubasa, tres armas de DPS unidas Una de cada elemento, tenemos elemento fuego, tenemos elemento Bolt y tenemos elemento hielo Por lo que vamos a tener una combinación muy flexible, muy versátil Además en este caso contamos con el daño de Samir, contamos tanto con el daño como la ruptura de escudos de King Y además sumamos a la ecuación Tsubasa, personaje que también tiene un daño muy bueno y que encima va a aumentar el daño del resto de armas de esta combinación Sin ninguna duda la mejor combinación de daño puro que podemos hacer mediante el banner permanente Así que muy, muy asequible para los jugadores free to play Si pasamos a la segunda parte de la imagen encontramos las builds de DPS, pero en este caso con la resonancia de equilibrio Si os dais cuenta, equipando un arma de cada tipo lo que haremos será aumentar el daño final en un 5% Así como la reducción de daño y los efectos de destrucción y curación un 20% Por lo que al jugar en solitario son builds muy sólidas y que tan solo contamos con esa desventaja de 5% respecto a las de ataque pura En primer lugar encontraríamos Crow, Huma y Zero Tenemos ruptura de escudos en esta combinación gracias a Huma Además tiene una recarga de energía muy interesante y Zero también cuenta con una recarga de energía bestial ¿Para qué nos viene tan bien que tengamos Huma y Zero con esta recarga de energía? Para gastarlo con Crow, que va a ser nuestro personaje DPS por excelencia Para todos aquellos fanáticos del estilo de juego de asesino, todos aquellos que me estéis preguntando sobre si Crow es viable Por supuesto que es un personaje que tiene una capacidad de meter una burrada de daño Lo único que requiere de más habilidad, requiere de más posicionamiento y requiere de que saquemos más dupes, más duplicados del mismo Sin ninguna duda con la recarga de las otras dos armas podremos estar utilizando la habilidad de Crow constantemente Y en aquellos momentos en los que necesitemos mayor daño zonal o un aguante determinado podremos rotar Huma Y Zero también nos aportará buen daño, escudos y si tenemos un dupe, esa cura adicional Una build muy sólida, muy robusta, adaptable a muchos tipos de situaciones Y a continuación encontramos otra vez la sinergia de Bolt, gracias a Nemesis, vale, junto a Samir Sin ninguna duda, DPS por excelencia del meta actual, muy buen personaje en lo que a daño punto se refiere Y añadimos a Meryl como nuestro personaje de ruptura de escudos Además Meryl ya sabéis que mientras está utilizando la habilidad de Torbellino nos da esa inmunidad a control de masas Por lo que en momentos críticos donde vayamos a recibir este tipo de CC podremos utilizarla para aguantar el tipo perfectamente Y luego contamos también con Nemesis para tener esa curación sostenida Además de sumar más daño a esta combinación Una build también muy completa Pasamos a la siguiente imagen gente y le toca el turno a las builds de tanque, vale, a las combinaciones de armas de tanque En este caso sí o sí tendremos que sacar la resonancia de fortaleza Ya que no solamente nos va a dar este 25% de reducción de daño Sino es que además va a aumentar la agresión, lo que sería el agro, un 800% y un 60% de destrucción Por lo que vamos a cubrir estupendamente lo que sería el rol de ruptura de escudos Además todavía, por si fuera poco, al jugar en grupo refuerza la reducción de daño un 20% más En estos momentos solamente contamos con dos tanques SSR Por lo tanto, para una build de tanque pura no nos queda más remedio que incluir a los dos Que serían Meryl y Juma, vale Dos personajes que tienen buen daño de área Dos personajes muy interesantes en lo que a aguantar se refiere Con Meryl podremos aguantar el control de masas Con Juma en cuanto consigamos un dupe podremos aumentar nuestro aguante y nuestro daño Mientras estemos utilizando su arma Y en la primera de las combinaciones encontramos a su basa, vale Personaje que nos va a aportar daño extra en esta combinación Y que encima va a aumentar el daño del resto de las armas Por lo tanto, pese a que estemos jugando una build de tanque De aguantar durísimo, vamos a tener muy buena pegada La segunda combinación sería lógicamente con Meryl, con Juma Y añadimos Coco como extra, vale El healer por excelencia en el juego que también pudimos sacar desde el banner permanente Build muy recomendada para aquellos que os gusta un estilo de juego inmortal En plan de, vale, yo me llevo el agro de todo, me van a pegar muy poco Pero es que encima no me van a bajar la vida Vamos a tener muchísimo aguante con nuestro juego de doble tanque Más el aporte de curaciones que nos va a dar Coco Realmente una combinación durísima para cuando estemos jugando en grupo Pasamos a las builds de support, vale Las builds de apoyo En este caso también necesitaremos activar la resonancia de sacramento Con dos personajes de este tipo Ya que aumentamos la curación un 100% Y al jugar en grupo aumentamos un 100% adicional Por lo tanto si nos queremos centrar en este tipo de rol, vale Cuando estemos jugando con otras personas Lógicamente siempre tenemos que buscar gente este aumentado de curas Porque es que la diferencia con llevar una build de equilibrio es descomunal En primer lugar encontramos la build de support puro y duro Con Nemesis, Cocoriter y Zero, vale Los tres personajes support Que vamos a tener un montonazo de curaciones gracias a Nemesis y Cocoriter Recordad que en Nemesis necesitamos sacar su primer dupe para tener ese extra de curaciones Y no solamente vamos a tener curaciones limitadas al dodge En cuanto sacamos el primer duplicado de Nemesis las curaciones se disparan Más todo el aporte de curaciones base que tiene Coco va a ser una locura Más lo mismo de Zero Que aparte de apoyar también con escudos para mitigar el daño En cuanto saquemos un duplicado también desbloquea curaciones Por lo tanto tres personajes con los que vamos a estar curando una absoluta burrada a nuestro equipo A continuación tenemos una build de support que yo creo que va a ser muy popular Que estaría formada por Nemesis, Coco y Samir Vale, en primer lugar Samir Con la resonancia que nos aporta Nemesis de Bolt Pero totalmente sustituible por Crow Para aquellos que os guste más el estilo de juego De tener un personaje DPS ML Sin ninguna duda para aquellos que siempre me estáis preguntando Oye Yugo yo suelo jugar en Mago DPS en otros juegos Mago Elementalista ¿Qué sería lo más cercano? Pues esta build que hemos visto anteriormente de Nemesis, Coco y Zero Y por supuesto Nemesis, Coco y Samir Vamos a tener esa sensación de estar jugando con casteos elementales Que hacen buen daño de área Y pese a que no estemos dentro de un rol de ataque puro y duro Vamos a seguir aportando muy buenos números a nuestro equipo Por lo demás para esta combinación creo que sobraría más explicaciones Nemesis, Cocoriter una burrada de curaciones Y añadimos ese extra de daño que nos va a dar Samir Y que nos va a dar Crow Porque en el caso de Crow también se va a beneficiar muchísimo de la recarga por ejemplo de Coco Para seguir tirando sus ultimates Pasamos a la última combinación gente Cocoriter, Zero y Meryl Una combinación también muy sólida Muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora Basada en la supervivencia gracias a los dos support que tenemos Con un montonazo de curaciones Con el aguante que nos aporta Meryl y su daño de áreas Así como con la inmunidad a control de masas Además contamos con curaciones directas de Coco Y contamos con escudos y curación de cero Que podemos ir utilizando para desgastar a nuestros enemigos Y cuando los tengamos bien juntitos sacar a Meryl y reventarlos Combinación muy autosuficiente Porque en este caso si que la podemos jugar perfectamente en solitario Ya que también contamos con ruptura de escudos que nos aporta el arma tanque de Meryl Quería compartir con vosotros estas diferentes combinaciones de armas Ya que os habréis dado cuenta que dependiendo de cual sea nuestro estilo de juego De lo que queramos hacer Si centrarnos mas al juego en solitario O centrarnos mas al juego en grupo Tendremos diferentes opciones para todos los gustos Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Tower of Fantasy Cualquier cosa que queráis decirme además Podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios A través de mi twitter Arroba yugogames con tres y Yugogames con tres y barra baja tv Donde estamos todos los días streameando este jugazo de Tower of Fantasy Dicho todo esto me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós